Bienvenido a este canal, bueno, justamente voy a grabar cuando todos tienen error, pero como ya sabré, voy a probar la opción de Master 17 Ok, no sé por qué, pero existe esa opción, atablis, donate, ok, pero voy a probar un poco porque hay uno que está bizarrísimo, ok A ver, si algo sale feo, enfoque el opuesto, ok, si algo sale feo, así que voy a buscarle, cuál es el mejor que será ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto cómo va a tener más 17? ¿En serio? ¿Hay que probar? Hay que ver, espero que no hay un Skadi Immobile por favor En serio, si te está mal, no puede ser ¿Cómo que va a estar en el 2017? Si hay un Skadi Immobile, estaría feliz Ahora le he hecho un Sky, pero yo ya me voy a vivir un Skyrimovil Tres, cuatro, cinco, seis, siete Se ha crasheado, dígame que no Dígame que no, dígame que no Voy a aparte rápido, esto es un corte No, se ha caído Justo quería grabar algo de los más 17 A ver si saco un contexto raro y chistoso Y justo encontré algo, y por desgracia No puede ser Quería jugar ese maldito hobby que pusieron 17 años No puede ser, que tan corruciado quería ver No puede ser, voy a ponerlo Se ha caído Se ha caído Así se llama Curse 2 Cuando ya regrese Es decir, se ha caído En efecto Se ha caído Así es, este video Iba a ser dañado a otras cosas, pero A ti nace al debajo Así que bueno, ahora sí Chao